Hola Rubén querido, bueno, saludo a toda la audiencia, la verdad muy contento de charlar con vos. Te cuento, te cuento qué es lo que está pasando en el béisbol argentino. A partir de estas semanas ya se ha estado alguna apertura a nivel nacional. Buenos Aires están trabajando, ya llevan los chicos un mes, todos los que son seleccionados argentinos, los prospectos, futuros talentos. También en Córdoba, obviamente, ya tenemos más tiempo trabajando. Ya estamos en una etapa de buen nivel, digamos, los chicos han alcanzado un gran nivel, se están recuperando físicamente después de la cuarentena. Salta retomaron esta semana, así que las tres provincias principales a full. Tucumán también está con sus entrenamientos, San Luis también está con sus entrenamientos, Chubut todavía están en procesos de fases, no hay aperturas y Rosario igual. Pero bueno, paciencia, ya van a estar abriéndose esas sedes. Pero de a poquito, de a poquito nos vamos ordenando. Tenemos un gran año 2021 con una posible participación en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, que ahora el béisbol masculino y el softball femenino van a estar presentes. La sede va a ser en Barranquilla y el sudamericano en mayores en Tocopilla, Chile. También tenemos los Juegos de U-23 en México, digamos, U-18, perdón, no U-23, U-18. El femenino, el femenino está con una potencia terrible, especialmente en Córdoba, Buenos Aires. Salta se está reorganizando. San Luis también tiene una actividad y Tucumán igual. Así que bueno, el femenino va por un muy buen camino. También tenemos que armar los seleccionados de las chicas, hay que hacer las preselecciones. Que prontito vamos a ver cómo organizamos las concentraciones. Bueno, porque tenemos que esperar a ver los pasos sanitarios y las autorizaciones de los COE provinciales. Y en las menores, ya empezaron también todos los chicos a entrenar en sus clubes. Y bueno, es paciencia de a poquito organizándonos, pero bueno, tenemos un 2021 bastante completito, con una agenda bastante llena. Y bueno, lo único que estamos esperando es que se diga la voz de Playbol para que volvamos a jugar los torneos de la Federación Cordobesa y cada uno en sus ligas. Gran abrazo, Rubén. La verdad, siempre presente vos con el béisbol y todo lo que es el deporte amateur. Muchísimas gracias y por favor cuídese la gente que todavía el señor COVID está presente y nos tenemos que cuidar. Abrazo.